hola cabraaa cosas rojas con ropa adentro bienvenidos un día más al canal de Robelared y hoy toca como me habéis pedido todo el rato en twitter, en mis posts, en facebook, en youtube repaso de repaso de comentarios a ver como repaso de comentarios aquí es donde voy a grabar yo si? vale, los martes lo hacemos a ver como podamos el mundo a veces da señales de haberse vuelto loco vamos con youtube el cubil de peter me dice hola roen la red un reto gracioso sería contestar a todos durante un día con frases míticas de películas jajaja pegue hasta la vista baby jajaja si hola yo te conozco ah si? veo tu canal ves mi canal? que bien pues muchísimas gracias hasta luego hasta luego hola soy Íñigo Montoya tu mataste a mi padre prepárate para morir no por qué me haces esto ¿vienes a mi casa el día de la boda de mi hija para pedirme que mate por primero? adios pongo por testigo que nunca mas volveré a pasar hambre con el toro mecánico no? hablas conmigo? no hablo sobre ti me lo dices a mi? porque no se con quien puñetas te crees que estas hablando con la cabecita roja adeli carmona me dice ro para el próximo repaso de comentarios haz una parodia de soy una avioneta mira como vuelo soy una avioneta mira como vuelo ah jimena moran me dice ro para el próximo repaso de comentarios te reto a subir por la cinta de la escalera mecánica yo voy a intentarlo josefa snake me dice ro haz el spiderman challenge es el ruena es el ruena nicole perdomo me dice ro ahora que salió la nueva canción de shake it shake it piensas que es una copia barata del shake it shake it y por cierto hazlo y nos vamos a twitter pues me dice vea donde este celo cuando este grabando y grita repaso de comentarios que la a puesto en mayusculas repaso de comentarios jajaja que patètica repaso de comentarios jajaja jajajaja ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Vrrrrrrrrrrrr! Entonces si Cakeru me dice, ¿es verdad que existen los viajes en el tiempo o no en la red? ¡Claro que existen! ¡Sobre todo con la edición! ¿Y esa peluca? ¿Pero esa falda? ¡Oh! ¡Ah! ¿Por qué ven? ¿Por qué ven? ¡Por qué ven te esperando con los espalas! ¡Madre mía! ¡Pff! ¿Qué haces? ¡Qué herida de verdad! No entiendo la finalidad de este vídeo. ¡Vaya dominad es! ¡Vaya pintas! ¡Vaya pintas! ¡Que no eres escotea! ¡Ehhh! En el futuro te pones informante Martín, ahora ni más gente, me habéis pedido que dé sustos Te da alegría, ¿no? Claro que sí Te has asustado Probably Inactive me dice ¿Te animarías a bailar reggaetón lento? Es que no se bailan hace tiempo Y nos vamos a Instagram Joan Pelnavel Navarro Dice, dégale una nota a JP diciendo que le degas Te dejo ¿Y qué quiere decir te dejo? ¿Te lo estás dando o no? No lo sé, tampoco sé qué significa Pero te dejo Alba Prito me dice Ro, te reto a decirle a Alberto que prefieres a Zeus de compañero Pobrecito Tío, ayer estoy hablando con Zeus ¿Eh? No sé, tío Es que prefiero que esté Zeus a que esté Alberto aquí en casa Ah, es una... ¿Qué es esto? No te quiero, Alberto ¿De dónde estoy echando? Y nos vamos a Facebook Y nos vamos a Facebook Cristian, vamos a hablar seriamente ¿Qué pasa? Estoy enamorada de Zeus Desde hace tres años nos hemos estado acostando y... Y... Y pensas... Y pienso romper con JP ¡Saludos desde Uruguay! Hola María de Lynch Radcliffe Lovato me dice Te reto a llamar a un número al azar y decir Julián, tenemos un problema, estoy embarazada y no sé de cuál de todos es Sí, dígame Julia, tenemos un problema, estoy embarazada y no sé de cuál todos es Oye, que te has confundido, que yo no soy Julia ¿Ah, no eres Julia? Ay, perd... No Perdona Estoy confundido, pero oye, no te preocupes Que si estás embarazada, que te llevas todo un maravilloso ¡Hasta luego! Gracias, hasta luego ¡Qué maja la señora, por favor! Rodri Araya me dice Ro, te reto a fingir que grabas Vape frente a celo y decir muchas palabrotas insultando a los rutilófilos pero luego dices ¡Esa mierda sedita! No se lo van a creer Muchos estabais como insultando, no sé, de verdad, me dio asco y es que me dais vergüenza a veces, de verdad, no soporto y no sé, a veces me planteo porque está haciendo vlogs diarios, así que no sé ¿Qué hacéis? ¡Wow! ¿Pero qué pasó? ¿Mamá está en casa? O sea, no sé Es que a veces, a veces sois imbéciles ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? ¿A que han insultado? Nada, luego esto se evita ¡No me sale, joder! ¡No me sale, joder! Nuria C me dice, Ro, disfrázate de Bella y ves por la calle saludando a la gente como en la peli ¡Pojo! 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 O los miércoles por la noche ¿Sabes ya lo nutritiva que es la avena? ¿Sabes que tiene propiedades antioxidantes? Tiene muuuchas propiedades antioxidantes Además, ¿sabes ya lo nutritiva que es la avena? Puedes hacer un millón de recetas con la avena Puedes hacer avena con chocolate, avena con gambas, avena con mostaza Puedes hacer avena con avena Todos los tipos de avena Porque la avena es nutritiva ¿Sabes ya lo nutritiva que es la avena? ¡Eh! ¡Que no te vayas! ¡Que no haya acabado! ¿Sabes ya lo nutritiva que es la avena? ¡Que la avena es nutritiva! ¡Que no sé si te ha entrado en la cabeza! ¡Que la avena es nutritiva! ¡Que no te vayas! ¡Que la avena es nutritiva! Y hasta aquí el repaso de comentarios de hoy Espero que te haya gustado mucho Dale a like si te gusta esa sección Y comenta abajo para que yo repase tus comentarios En un nuevo repaso de comentarios Yo te veo aquí el viernes que viene Y hasta entonces ¡Duy! Parece que me han metido un petardo en el culo Para terminar este vídeo